Bueno pues, con palación a toda la raza que nos pidió un cover de Chapo Barrial, Gitter G Se arrancaron los caballos allá en el traste del freno Un hombre estaba apostando varias pacas de dinero de papel americano Y si a lo pierdo lo gano, contra amigos nunca pierdo Es para el trillo una mancha para eso de los volados Era bien visto en las canchas apostador legendario Pa' que nivele la lancha, a todos daba revancha para manarse a los gallos A todos se defendía haciendo un juego de azar Supo ganarse la vida para poder disfrutar Gracias a las Carolinas pudo darle a su familia todo el Chapo Barrial Varios lo reconocían en la mesa del billar Siempre tenía una silla, silla también el balcón que a un día frente a su familia Le arrebataron la vida adentro de un restaurante Era un hombre responsable con un deporte muy caro Su palabra respetable, su palabra era su amparo Nunca quedó mal a nadie Pregúntenle a su compadre Chino de los ojos claros Me extrañaron unos limones de un muerto aquí en Culiacán Unos sabientas razones recordando su amistad Crecían una tierra de hombres De su rancho lleva el nombre Le desean Chapo Barrial Deal Gracias a las Narrativas Applin A A